Nosotros como sindicato UOCRA totalmente en desacuerdo lo que se firmó a nivel nacional de congelar los salarios por dos años, porque nosotros como sindicato esto puede traer un antecedente en las paritarias nuestras que digan los empresarios no, como la UON tiene congelado el salario y ustedes están pidiendo aumento. Bueno, primero yo creo que había que lucharlo hasta el último momento, nosotros como sindicalistas tendríamos que ponernos firmes y lucharlo. Pero bueno, yo escuché declaraciones del compañero Martínez de la UON y yo creo que tiene mucha razón en lo que dice, totalmente de acuerdo con él. ¿Con respecto a qué? Que ellos no estuvieron en la negociación de congelar el salario, eso fue una negociación que se hizo al secretario general desde ellos, aparentemente, y bueno, decidieron con el gobierno de congelar el salario. Como que fue Caló el que firmó eso. Sí, el secretario de ellos es Caló, yo no me voy a meter en las cosas de ellos, pero digo, yo escuché la declaración y me parece muy acertada de Oscar Martínez, él no tiene nada que ver, yo sé que es un luchador, que él defiende a la clase trabajadora, y bueno, con lo que dijo me pareció bárbaro. Bueno, nosotros, yo como sindicato provincial de UOCRA, totalmente en desacuerdo, pero bueno, yo quedo, vamos a esperar las paritarias nuestras, qué decide el secretario general nuestro a nivel nacional. Nosotros estamos pendientes de ese tema igual. ¿Es un momento difícil para los trabajadores? Es un momento muy difícil, porque los trabajadores nos sentimos presionados, digamos, condicionados por los empresarios, si piden aumento los vamos a echar, y yo creo que las cosas no son así, ¿no es cierto? Va a haber una marcha en este mes de noviembre, y ustedes ya adelantaron que no van a participar. Nosotros sí, nosotros vamos a apoyar, como sindicato, vamos a apoyar todo lo que sea para los trabajadores, pero en la marcha la UOCRA no va a estar, porque la UOCRA no votó a Cambiemos, así que yo creo que nosotros no vamos a marchar.